Rost me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme. Pero, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Mi ropa. Bien. Pero, ¿y mi foco? Aquí. Bien. ¿Qué? Es... estoy dentro de la montaña sagrada. Pero... solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco... ni el foco dañado al que le quité a ese... ...arsesino. ¿Dónde están? Debería seguir buscando. Aquí no lo voy a encontrar. Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? Una especie de célula. Me pregunto para qué será. ¡Ahí! 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 Con el resto de mis cosas. A ver... ¿Qué puedes mostrarme? ¡Ah! Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través... ...del foco de Orin. ¿Cómo es posible? Que sea rápido. Voy a entrar. Espere, identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? Eres mi madre. ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¡Aloi! ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido. Vamos, sígueme. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. ¿Dices que nací aquí? ¿Dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas. Es más fácil que lo veas. Es más fácil que lo veas. ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que murieras. Y morir cerca de tu madre es sagrado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Mi… mi madre es como yo, pero con pelo corto. No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Aloi. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me… ¿Qué es este sitio? La gran cámara donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. Aloi, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asasinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Sí… Espero que… Todo esto… Aquí… Es donde te encontramos. Oímos tu llanto. Vinimos… Y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero… Esto no es una diosa. Aloi… Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre… ¡Ah! ¡Ah! Espere. Identificación. La diosa… Habla… Como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No, no, no. Acceso denegado. No, no… Por favor… Aloi… La madre te ha hablado, como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí, porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? Olin… Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Shhh… Hay otra forma. Ven, y lo planearemos. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de la mitad murieron. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este… Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que… Cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que abre yo. ¿Está hecho? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Aloy. Le dijo que sanara la corrupción. ¡Ja! ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. ¿Nombraréis buscadora a esta cosa? Hermana… Por una vez, Lansra. Únete. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Aloe, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la Madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora, una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. ¿Así que puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos, como las tierras mancilladas lejos de la Madre o las ruinas del mundo metálico. Ya veo. ¿Por qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la Madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una tierra oscura y mancillada. Por eso marchar se va contra la ley de la tribu. Pero como buscadora estarás protegida. ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Aloy. Oscuros y malvados, como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asasinar a la Madre, su furia arrasó sus ciudades, pero no limpió su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas, dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve dentro de unas ruinas, eran como el interior de la Madre. No puede ser. Lo es. Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son escasos, y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Rost era un buscador? No. No un buscador. ¿Qué... ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy. Quizá otro día. Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la Madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues amedígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. ¿Qué ha sido... del cuerpo de Ross? Me temo que había... muy poco que recuperar. Pero enterramos... los restos en el lugar donde él te crió y... pusimos flores en su tumba. Gracias. ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí. Pero sufrieron una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. E hirieron a la mayoría. ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No. Pero pregúntale a Varl. Un valiente que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. Debería irme ya. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Varl. Y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la Madre te bendiga y te guarde siempre. ¡Fieles, Nora! Pronto empezaremos. Purificad vuestros corazones. Pronto pediremos perdón por los pecados que trajeron la miseria a la tribu. Cuando oigamos a las matriarcas levantar sus voces, nos uniremos a ellas. La tierra tiene sed de lluvia, pero yo no tanta. Por madre, oye nuestro himno. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? La corrupción cuelga de los matrimonios. La paria. Ha sobrevivido a sus heridas. No, no. ¡Estr por la calle! ¡Estrich! La piedra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salvó muchas vidas. Tenemos suerte de tenerla. Hora de abastecerse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toda precaución es poca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 No fue en la prueba, pero... Murió. ¿Bala era su hija? Sí. Lo era. Me caía bien. ¿Y a mí? ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza, Deb? Tú no eres un valiente. Casi todos los valientes están muertos o heridos, Saloi. Hay que defender ojos de madre y... Quería ayudar. Estaré bien, si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? Debo seguir mi camino, Tev. Cuídate, Aloy. Debemos demostrarle que lo sentimos. Por favor, Madre, oye nuestro himno. Son piedras. La palabra impiede se queda corta. Que sean olvidados por toda la eternidad. La palabra impiede se queda corta. Diosa, ojalá nuestro himno llegue a tus oídos. Diosa, perdónalo, Nodal. 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 Diosa, perdónalo. Diosa, perdónalo. Diosa, perdónalo. Diosa, perdónalo. Manten la espalda recta No pienses en su cara No pienses en la sangre Necesito abrir la puerta ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Te recuerdo del día de la prueba Viste a Vass destrozar mi trofeo Solo miraste ¿Hablas mal de los muertos? Seguro que no tienes vergüenza Estuve a punto de atravesarte, Loh ¿Y ahora me amenazas delante de testigos? Cuando las grandes matriarcas se enteren Volverás a ser una paria Me han ungido como buscadora Abre la puerta ¿Una buscadora? ¿Es que Tirse y Jess están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras ¿Cómo puedes ser así? Luché junto a esos niños Hombro con hombro y espalda con espalda Los vi caer Si alguno fuera un verdadero Nora Te habría clavado una flecha en la espalda ¡Resh! Por favor Silencio Soy tu cacique Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas Abre la puerta y podré seguir mi camino Cuanto antes te vayas de aquí mejor ¿Qué ha sido eso? ¡El demonio! ¡Que suene la alarma! ¡Por la diosa! ¿Qué les está haciendo? Toma el control ¡Preparados! ¡El vierde que me gustres ahora maldita sin padre! ¡Matadlo al valiente! ¡Matadlo por todos! ¡Matadlo por todos! ¡Matadlo por todos! ¡Me pelearemos contra la maldición! ¡Un demonio! ¡Matadlo por todos! ¡Matadlo por todos! ¡Pronto! Debo poner que aquí viene ¡Aquí viene! ¡Contembrad! ¡Los ganadores! ¡Los vuelven locos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ha caído! ¿Cómo posee a otras máquinas? ¿Cuál es su secreto? Tenemos lo que necesitamos. ¿Cómo es posible que una máquina asuma el control de esos galopadores? Por la diosa. Necesito saber cómo ha podido poseer esa máquina los galopadores. ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo? ¿Esto? ¿Lo hiciste con esto? Sí. Está conectando a mi foco. Yo podría usarlo. Intentémoslo. ¿Un par de aros de alambre? Creo que aguantará. Solo tengo que probarlo. ¡Aloy! ¿Cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allí de todas formas. Tengo que hablar con Par. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... Pero... ¿Qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Tev. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Valientes, reparad esa puerta inmediatamente. Aunque haya que arreglar la base de vendas, hacedlo. Así es. Es el asunto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!